Se levanta de mañana para trabajar y a su partido le dice unidos para ganar Unidos para ganar Luterco es de decisión, amor, paz y comprensión Es un diputado humilde y trabaja de corazón Plutarco es un buen amigo, Plutarco es mi diputado fiel Unidos hasta el final Con Plutarco, unidos para ganar Plutarco, diputado, es un buen amigo, es mi diputado fiel